¿Qué tal amigos? Seguidores de Centauro Deportes de Centauro Televisión Finalizó el partido entre Jaguares de Córdoba y Deportes de Lima en el Estadio Jaraguay de la ciudad de Montería Un triunfo como visitante para el cuadro de David González el cuadro Pijao que se impuso dos goles por cero goles de Junior Hernández sobre el minuto segundo 45 en los primeros 45 segundos Junior Hernández aprovechó y anotó el primer gol para el cuadro Deportes de Lima sobre el minuto 29 del primer tiempo soberbio golazo de Jormann Hurtado lateral derecho del Deportes de Lima quien remató de media distancia y allí pudo tener un golazo de Picabarra creo yo que va a ser uno de los goles de la fecha el de Jormann Hurtado para darle el segundo gol al Deportes de Lima la noticia es que el Deportes de Lima ganó que con esta victoria hace 10 puntos y que se ubica en la quinta posición de la tabla de la Liga Bad Play 2024 en este segundo semestre jugadores como Jormann Hurtado jugaron muy bien hoy Juan Camilo Chaverra excelente Angulo también fue elegido el jugador de la cancha Arroyo este volante que llegó al Deportes de Lima y que sigue mostrando esos aires de buen fútbol hubo minutos para Esparragosa y una triste expulsión para Fabián Mosquera sobre los primeros 5 minutos del segundo tiempo para el Deportes de Lima que terminó al finalizando este partido con un jugador menos ante el equipo Jaraguay próxima fecha para el equipo Deportes de Lima será aquí en la ciudad de Ibagué en el estadio Manuel Murillo Toro ante Junior de Barranquilla clásico que ustedes no pueden perderse y que toda la información de este partido y lo que será la previa para el próximo partido de Julio Ibagreño usted la puede tener aquí a través de Centauro Deportes Centauro Televisión nos vemos el próximo domingo en el estadio Manuel Murillo Toro con la fecha 7 que será Deportes de Lima Junior de Barranquilla feliz noche a todos ustedes y gracias por seguir aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.